Hola mis chicas, muy muy buenos días, ya les muestro el desayuno desde tempranito, nada más que no les doy la cara porque se espantan, ya se imaginarán los cabellos de loca que me cargo en este momento, pero pues ya me desperté mis chicas, ando aquí preparando el desayuno, miren los niños van a desayunar una sincronizada, tiene quesito oaxaca, jitomate y queso amarillo, no le puse jamón porque pues ya no lo terminamos en el espagueti que les hice a mis niños, entonces no he ido a la tienda a comprar más, no quiero salir, tengo mucho frío, el clima está muy frío, pero bueno, le voy a hacer la sincronizada con lo que tenemos en casita y de momento esto es lo que tenemos, así que así les estoy preparando sus sincronizadas, de este lado yo me estoy haciendo los sopesitos que sobraron, se acuerdan que sobraron 4 y pues yo me los estoy haciendo porque esto es lo que yo voy a desayunar, aquí tengo café, así que bueno mis chicas ya voy aquí avanzándole también a la comida, miren de este lado ya tengo saquea descongelar, ya tiene como, que serán unos 20 minutos que saquea descongelar el espinazo, ya lo tengo aquí en una bandejita con agua porque el día de hoy vamos a preparar el espinazo y lo voy a acompañar con un arrocito y pues bueno mis chicas, en lo que yo sigo preparando el desayuno porque las criaturas, las bendiciones ya tienen hambre, así que bienvenidas a un nuevo video, espero que tengan un día hermosísimo ustedes también y nos vemos en un ratito. chicas, así quedó el desayuno, todavía utilicé la lechuga, miren, está media cafecita pero está rica, ya la probé, ya la olí y huele bien, así que pues aproveché para ponerle un poquito, aquí están mis dos sopes, aquí está mi tacita hermosa de café y acá está el desayuno de mi niño, ahora sí le hice café, pero es descafeinado el cafecito que él toma y también mi niña, ahí ya la puse su sincronizada y acá está la de mi hija, nada más que pues mi niña anda ahí apurada con la tarea porque la tiene que entregar temprano y pues ahí anda apurada pero dice que ahorita se viene a desayunar. Así que bueno mis chicas, si ustedes están desayunando, provechito. ¿Qué tal mis chicas? Bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Jessy, muchísimas gracias por estarme acompañando nuevamente y el día de hoy mis chicas ya les grabé tantito en la mañana, nada más que no les quise dar la cara porque yo andaba hasta con la baba por acá, la lagaña, ahorita pues ya ando un poquito más presentable, pero pues chicas ya inicié mi día desde temprano, ahorita ya es tarde, ya voy a iniciar con la comida, como les dije ese ratito, el día de hoy voy a hacer el espinazo en chile negro, pero que creen, estaba viendo mi botecito de los chiles, déjenme les muestro y me di cuenta que ya no tengo chile negro, tengo, este es mi topper de los chiles secos, perdón por moverlas tanto, pero me estaba dando cuenta que ya no tengo chile negro, entonces no sé si ir a la tienda para hacer el chile, la comida en el chile negro o pues lo hago con lo que tengo, la verdad es que no sé, miren solamente me quedan uno, uno, un chile negro es el que me queda chicas y tengo bastante guajillo, tengo puya y acá guajillo y ya, es todo lo que tengo, miren, así que como ven, como ven ustedes, utilizamos esto o vamos a comprar a la tienda, no sé mis chicas, no sé, me imagino que estos chiles ya han de tener mucho tiempo porque ni siquiera me acordaba que aquí los tenía, este, según yo nada más tenía chile negro, pero resulta que tengo de los demás menos del chile negro, así que bueno, lo vamos a hacer con este chile negro que me queda y le voy a agregar un poquito de guajillo y yo creo le voy a echar unos dos puya o algo así nomás para que le dé sabor, así que bueno, eso es lo que tenemos en casita mis chicas y eso es lo que vamos a utilizar para hacer de comer, voy a agarrar un sobrecito también de estos porque el día de hoy voy a hacer un arroz blanco, tengo jitomate para hacer arroz rojo, pero ya comimos arroz rojo la semana pasada, entonces el día de hoy le vamos a cambiar, ¿verdad? vamos a hacernos un arrocito blanco, miren, yo ya me adelanté, les digo que ya tiene rato que no les grabo chicas, pero pues yo andaba ahí haciendo otras cosas y viendo videos, ya saben que pues también a mí me gusta mucho ver videos y la carne ya está cocida, ya nada más es de dorarla y pues ya viene lo más sencillo, así que vamos a poner a hervir estos chilitos, a hidratarlos para poder hacer nuestra salsa. Oigan chicas, ¿qué creen? Ando buscando aquí este arroz porque ya se me acabó el de mi frasco y no acomplete la taza de arroz y ando aquí buscando para ver si tengo alguna bolsa de arroz abierta y miren lo que encontré, aquí tengo el chile negro, yo como que me acordaba que sí tenía, así que bueno, ahorita le voy a agregar otro chilito ahí para que quede este bien espesito y rico, pero pues miren, ya lo encontré, todo por desorganizada. ¿Qué creen? Acabo de ir con la hermana a que me acompletara mi taza de arroz porque ya no tengo. Muchas de ustedes me estaban preguntando que había pasado que si no iba a comprar mi despensa y ya sí nos falta el video de la despensa, pero la verdad es que este mes no fui y espero poder ir este mes a comprar cosas chicas porque ya no tengo arroz, lenteja, hace falta, muchas muchas cosas me hacen falta, así que este mes primeramente Dios sí voy a ir a comprar este la despensa, pero por lo pronto pues ya mi hermano me completó mi taza de arroz y también fui a la tienda fui a comprar este una latita de elote porque pues les digo que ya no tengo y a mí me gusta ponerle a mi arroz elote, pero que creen, que lo cambié y siempre no agarré elote, agarré una lata de chícharo, pero solamente había grande, así que solamente voy a ocupar la mitad para el arroz y la otra mitad la voy a guardar pues yo creo que para cuando haga la sopa de papa y ya se la agrego ahí, verdad, pues para que no se me eche a perder porque pues a mí se me antojó el arroz con chícharo, pero miren, solo había lata grande y me costó quince pesotes, entonces pues ya, me traje la lata grande, ahorita en lo que se están hirviendo los chiles voy a empezar a hacer el arroz para irle avanzando, miren aquí ya tengo el chile, le agregué un jitomate y este pedacito que me quedó de las sincronizadas de la mañana, le agregué creo que tres chiles puya y le agregué también un tomate, esto es para que no quede tan, como se dice, tan aguado, que quede como espesito, pues aquí ya tengo la cazuela calentándose para empezar a hacer el arroz, de hecho aquí guardé lo que nos sobró del desayuno, ya ven que eran cuatro sopes, pues solamente me comí dos y a Melanie le había hecho dos sincronizadas, pero nada más se comió una, así que lo demás aquí lo guardé, lo tapé porque ya luego ven que la mosquilla por ahí se anda parando, entonces lo tapé aquí, ya que al ratito a quien se le antoje, pues que se lo caliente. la mosquilla la chicas ahí va el arroz ya le apague pero lo dejé tapado para que se termine de cocer aquí ya puse a calentar mi cazuelita para que quede bien calientita y ya poder empezar a dorar la carne aquí en mi licuadora agregué todo lo que había cocido los chiles el jitomate el tomate bueno todo lo que cocí mis chicas agregué tres pimientas de esas de bolita el ajo y la cebolla con el que cocí la carne y agregué también un cubito de caldo de pollo y un puñito de cominos y vamos a moler esto agregué también el mismo caldito de la carne y Música 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 Oigan mis chicas, pues ya quedó lista la comida del día de hoy. Hoy preparé agüita de mango, iba a ser de piña pero vi todavía la bolsita congelada de mango y dije no, mejor voy a ser de manguito. Y esa fue el agua que hicimos, aquí ya tengo el arroz, a mis niños les aparté un pedacito de carne así sin salsa solamente dorada y solamente les aparté un pedacito porque no les agrada mucho esta carne, nada más que pues para que no se coman solito su arroz les aparté una cada quien. Música Este es el de mi niña y ahí está su platito de mi niño y de este lado está mi plato mis chicas con el espinazo supuestamente en chile negro pero es más rojo que negro. Música Y mi vasito de agua de mango, de este lado ya tenemos tortillitas calientitas. Bueno mis chicas nosotros por este lado ya vamos a comer, les cuento que el Juanca ya llegó pero ya se volvió a ir y pues nada, él va a comer hasta el ratito. De hecho si llegó y comió obviamente pero comió recalentado porque al espinazo todavía le faltaba poquitito entonces él comió recalentado y él va a probar el espinazo hasta el ratito que llegue. Ya terminamos de comer, ya hasta terminé de lavar los trastes, miren ya quedó limpiecito por este lado y pues la comida, aquí dejé el arroz, miren todavía tengo bastante. Aquí ya guardé lo que sobró del espinazo en este tope y pues aquí lo voy a dejar porque todavía está calientito. Ahorita los niños se acaban de salir a jugar un ratito al patio porque el día está nubladito, está rico, está frío y el día de hoy quiero hacer una canela. Los niños tienen arroz con leche porque ayer mi mamá hizo y les regaló un pocillito de arroz con leche y todavía lo tienen ahí en el refrigerador. Pero a mí se me antoja, si no un café de olla, hacerme una canela así solita, solita. Yo creo que la canela así solita. Nada más que pues necesito ir al rato a la tienda a comprar la varita de canela y también necesito ir a sacarle unas copias a Melanie porque como les digo el día de hoy no tuvo clases. Pero aún así su maestra les mandó tarea para hoy y mañana entonces pues tengo que ir a imprimirle esas hojas para que ella se aplique a hacer su tarea. Ya tengo la casa limpia, yo me encargué de recoger aquí la parte de la cocina y la cama de los niños y mi hija recogió la parte del cuarto mío, bueno aquel cuarto que tengo de aquel lado. Y pues miren prácticamente está limpio, ahí dejé un limón, no lo quise meter al refri pero está limpio y pues de este lado también está limpio. Ahí vengo con los niños, me los traje un ratito al parque porque están aburridos, que hasta con la perra cargaron. Miren chicas, así está el clima el día de hoy y ahí anda la Melanie paseando a la princesa. Buenas tardes. Allá va la Melanie. Y pues ahí anda jugando. Eso dice que trae la sudadera roja. Y es feliz de andar en la calle. Es que ella sí se comporta, no sé como los otros. No como bolillo y... Amanda. Amanda, a ellas no les gusta andar con la correa. Ella es la única que está acostumbrada a andar con correa. Ven a caminar, córrele. Córrele, mamá. Ahí anda y le dice que se pusieron unos tenis, pero no. Bueno, el señor se vino con guaraches y todo ese tesontle creo que se llama. Se le meten los guaraches. Pero mírenlo, ahí anda haciendo su ejercicio. Y está bien rica la tarde. Ten cuidado. ¡Aguas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cuidado! No, tú con ella. Porque... ¡Eso! Chicas, ya nos vamos porque está haciendo mucho frío. Esto es épico. ¡Ya! Y nos vinimos porque estaba haciendo mucho frío. mucho, mucho frío y este, ahorita voy a poner una canela para darle a Melanie porque se siente media resfriadona. Voy a dar un tecito de canela con limón para que no le vaya a agarrar la gripa feo. Acabo de ir a la tienda, fui a comprar pues el tubito de canela porque no tengo y este, y aparte me traje jamón para la cena porque pues compré el pan de caja de pan para sándwich, pero casi toda la semana, más bien toda la semana no llevaron sándwich Ian porque no tuvo clases y es el que más me pide sándwich y Melanie porque ella casi no lleva chicas. Yo le decía te pongo un sándwich y ella no mejor fruta, no mejor fruta entonces. Lo bueno es que la fruta no se me quedó, toda se fue, nada más me quedaron las jícamas. Entonces como yo lo compré pan frío pues ya no dura mucho, de hecho se caduca el día sábado. Entonces quiero terminárnoslo porque solamente le hemos sacado uno. Tengo que acomodarme en donde haya más luz para que se vea más clarito. Miren chicas, ahí ya le puse la canela. No sé si ustedes hagan lo mismo pero yo desbarato como que la varita porque siento que da más sabor, no sé, ideas mías, pero yo siento que sí da más sabor y por eso la desbarato toda. Pero pues ya, aquí lo voy a dejar a que hierva. Y ya al último pues ya saben, endulzo con un poquito de azúcar. Y pues bueno, lo vamos a tapar. Voy a quitar de aquí la comida que no he guardado. Y esto compré en la tienda, compré cinco piezas de pan dulce, compré, creo que fueron 22 pesos de jamón. Compré la varita de canela y le compré unas galletas a Ian. Porque desde que andábamos en el parque, él andaba que quería unas galletas y que quería unas galletas y que quería unas galletas. Haciendo la suma la verdad es que sí me dan los 78 pesos. Porque fueron 78 pesotes, eh. Lo bueno es que pues en comida y eso pues no he gastado mucho porque únicamente he comprado los complementos. O les decía para la cena, ya ven que les digo que tengo ganas de hacernos unos sándwiches para utilizar el pan. Pero yo creo que los voy a hacer en el comal porque pues ya ven que tengo también muchísimo queso Oaxaca. Entonces quiero ponerles jamón, quesito Oaxaca, jitomate y pues solamente para que se funda el queso tengo que ponerlo en el comal. Y a mí se me antoja así como calientito y con el queso así bien derretidito. Ay, esto se me está haciendo agua la boca. Pues ya empecé a hacer la cena. Les digo que va a ser algo bien sencillo. Unos sándwiches de jamón con quesito, jitomate y bueno, a los míos les voy a poner queso amarillo. El Juanca ya llegó de trabajar y ahí anda listando sus cosas para meterse a bañar. Luego que si quiere cenar sándwich o que si quiere comer del espinazo que prepare. Pero no me dijo nada. Ah, de que dice el Juan que él quiere este espinazo, que él no quiere sándwich. Chau. 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 y va muy lenta por lo visto así que aquí la voy a dejar y nos vamos a cenar este arroz con leche que les digo que le dio mi mamá y era mis hijos y pues no se lo comieron chicas, así que esto es lo que vamos a cenar con los sándwiches aquí ya estoy calentando unas tostadas para que el Juanca coma aquí quedó mi cena, la verdad yo si me hice dos sándwiches ya les mostré lo que le puse y aquí tengo una tacita de arroz con leche ahí se me atoró el queso el Juanca ya está cenando también le puse espinazo y arroz y él está tomando agua de mango ¿qué tal quedó? ¿rico? delicioso promisito miren chicas, aquí ya le puse su tecito de canela a Melanie y les digo que como que se me quiere resfriar entonces yo le pongo unas gotitas de limón justamente yo le había quitado los huesitos para que no le cayeran al té pero ya ya se le fue uno este nada más es este canela, así limón y si tienes miel le puedes poner miel pero yo no tengo miel así que pues lo puse con azúcar normal y ahorita voy a dejar que se enfríe tantito porque pues acaba de hervir para que ya se lo tome y le corte la gripa bueno ahorita se lo va a tomar ella porque ya se siente hasta con el cuerpecito cortado eres de color blanco y negro estoy probando los filtros contigo ahorita que te sientes mal chicas mi niña ya tiene temperatura con razón desde ese rato me decía que se sentía mal y pues sí ya efectivamente ya se siente calientita dice que le duele la garganta y pues aquí está chicas ahorita ya nada más que se enfríe tantito la canela pero te lo vas a tomar lo más calientito que puedas echas una pastilla y ahora sí a la meme te sientes muy mal me duele mucho la garganta te duele tu garganta hasta mormada te oyes y bueno mis chicas el día de hoy ya no voy a hacer nada de hecho pues ya nos vamos a dormir todos el Juanca ya se fue a acostar desde ese rato y este se va a dormir con el niño y yo me voy a quedar con la niña porque pues voy a ver cómo cómo reacciona en la noche porque le acabo de dar una pastilla por si se llega a sentir mal ¿verdad? pero pues bueno mis chicas hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy ya nos vamos a dormir mañana tengo que ir temprano a hacer faena entonces me tengo que levantar muy temprano muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo video ya mañana les estaré mostrando las cuentas de cuánto fue lo que gasté y en cuánto quedamos el ahorro sí se los grabé como ustedes pudieron ver metí mis 20 pesitos a mi alcancía les mando un besote a todas y todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo video bye bye